Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy les tengo aquí lo que viene siendo la bolsita de Ipsy, así que sin tanto bla bla bla, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar abriendo la bolsita de Ipsy. Me llegó el día de ayer, así que vamos a estar abriendo, viendo los productos que me han llegado. A ver, la parte de aquí viene con este panfleto y en la parte de atrás viene chica glamorosa con unas rosas por aquí y adentro viene información de los productos que me han llegado, que lo vamos a leer si es que lo necesito. Así que vamos a poner esto por aquí, para que se vea, ahí, mientras que vamos haciendo el videíto. Bolsita de mes de enero, una bolsita justamente peluchonga para este mes que hace mucho, mucho frío. Como ustedes pueden ver, yo también estoy aquí con mi chompito, mi sueltancito de cuellito alto porque afuera hace frío y justamente está nevando un poquito. Que al final del video les voy a poner un videíto de cómo es que está el clima en estos momentos. Ahora sí, bolsita está muy linda, está muy chévere. Me gusta que sea así peluchita y vamos a ver los productos que nos han llegado. Vamos a sacar el primer producto y para el primer producto es justamente un lápiz de labio que yo escogí. Y ya saben que nos mandan una lista y tú puedes escoger un producto de los cinco productos que te van a llegar. Antes, creo que hace como tres años atrás, no tenías esa opción. Simplemente Ipsy te enviaba los productos, tú no tenías la opción de escoger ninguno. Así que ahora, pues ya hace dos años, puedes escoger un producto, lo cual me parece fantástico porque al menos si no te gustan los otros cuatro productos que te están enviando, un producto te va a usar. Y aquí tenemos el lápiz. Ahí está. Es un lápiz normal, común y corriente, justamente como dice, vintage del estilo antiguo. Es un lápiz y me gusta mucho. Vamos a hacerle el swatch aquí para ver el color. El color está muy bonito. Es más que un mocha porque un mocha es más tirando a un marroncito. Lo veo más como un color... Ni siquiera vino. Es como un vino con un toquecito de rosa. Lo que voy a hacer es que, frente a la cámara, vamos a delinear los labios. Me gusta que deja el pigmento muy bien. No es tan suavecito, pero al menos no es tan malo. He probado el lápiz de Essence. Son muy duros y es un poco más difícil. Tienes que estar tallando mucho para que salga el pigmento. Hay una línea en especial que realmente no me gustó. Lo tengo ahí nuevecito. Y no me gustó. Este me gusta un poco más. Ahí está. Y vamos a pasar a rellenar. El color está muy bonito. Siento que es un color súper espectacular para las épocas de frío. Esos colores me gusta llevarlo mucho en lo que es otoño-invierno. Está muy, pero muy bonito. Me gusta mucho el color también. Está muy chévere. Así que del 1 al 5 le doy un 5 porque está muy bonito el color. Vamos a pasar con... Antes de pasar al siguiente color, vamos a ver cuánto cuesta este lápiz. Este lápiz vino en el, este es el tamaño del lápiz, ¿ok? Full size, tamaño regular. Este tiene un valor de 21 dólares. ¿Pagaría 21 dólares por este lápiz? La respuesta es no. Siento que los lápices de MAC son, corren mucho más cremosos que esta marca de aquí. Esta es de la marca Vintage by Jessica. Y la verdad es que no. Yo creo que... ¿A cuánto pagaría? Creo que lo mismo que pagué por el lápiz de Essence, que son 3 dólares. Pero no pago 21 dólares por este lápiz de aquí. Así que... 21 dólares. Vamos a pasar con el segundo producto. Para el segundo producto, nos mandan un limpiador de rostro de la marca First Aid Beauty. Una marca muy conocida ya en el mundo del skin care, del cuidado de la piel. Dice que ayuda a eliminar los aceites e impurezas de tu rostro. Y es espectacular para las pieles sensibles. Se llama Pure Skin Face Cleanser de First Aid Beauty. Así que yo encantada siempre de recibir productos de First Aid Beauty porque sé que son muy buenos. Vamos a ver cuál es el valor de este limpiador facial. Obviamente, este tamaño es tamaño prueba. No es tamaño regular. El limpiador... El tamaño regular viene 5 onzas. Este viene 1 onza. O 5 veces este limpiador tiene un valor de 24 dólares. Dice que ayuda a balancear el pH de tu piel y no contiene ningún tipo de fragancias. Por lo cual, no te causará ningún tipo de irritación en la piel. Y te va a mantener una piel hidratada y una piel suavecita. Así que ya lo quilla por probar este producto. Ahorita tengo dos en uso. Así que no lo voy a pasar a abrir hasta gastarme, aunque sea un producto que tengo ya en el baño para no acumularme de productos que estoy abriendo. Vamos a pasar con el tercer producto. Para el tercer producto nos viene este esmalte de uñas de la marca Plum Color Affair con aceite de avocado y vitamina E. Vamos a sacar y este es en el color Vigood. Ahí está. Y este es el tamaño del esmalte. Es un tamaño chiquito, un tamaño prueba. Y justamente el día de ayer me pasé a pintar la uña. Y este de aquí tiene un brillito. Ahí viene, ¿vieron? Tiene como una escarcha en la parte superficial de la uña. Me gusta mucho y la combiné con un esmalte celeste alrededor de los regulares. Así que siento que hace ver mis uñas mucho más bonitas con la combinación de la textura escarchada con el esmalte regular. Está muy bonito. Y vamos a ver cuál es el valor de este esmalte en tamaño regular. En tamaño regular tiene un costo de 6 dólares. Este, por supuesto, es tamaño chiquito. Y dice que lo puedes usar hasta 7 veces. Así que está chévere, chévere. Con este también me quedo 5 de 5. Vamos a pasar con los demás productos. Para los demás productos, a ver. Me sale esta crema de ojos. Es para las personas que sufren de círculos oscuros en la parte de acá. Yo no tengo círculos oscuros, felizmente. Es de la marca Goldfaden. Una marca muy buena. También va con la misma línea de Fresh A Beauty. Es una marca cariñosa. Me encanta que me manden productos de esta marca. Siento que son muy buenos. Especialmente las mascarillas para el rostro nocturna. Son bellísimas. Te dejan la piel, te las pones y en la mañana tu piel se siente tan lozana, suavicita, con vida. Muy, pero muy bonita. Esta es una crema de contorno para los ojos que ayuda a iluminar tu mirada. Dice que son espectaculares para las personas que lucen con los ojos cansados. Así que, esta cremita de aquí, vamos a ver si encontramos un poquito más de información. Es para las personas que sufren también de hinchazón en la parte de aquí. Y también dice que disminuye las líneas, las patitas de gallo, ¿no? Como se le dice. En tamaño regular de 15 mililitros tiene un valor de 55 dolarucos. Ahí está. Vamos ahora sí, creo que con el último producto. Sí, con el último producto. Y nos viene esta sombrita de aquí, de la marca Trifol Cosmetics. Se llama Eye Candy. Y miren qué monada de empaque. Este es en el color Baclavá. Así que vamos a ver este dúo de aquí. Aquí está. Esta es en color rosita con verde, que la vamos a pasar a usar el día de hoy porque no tengo ningún tipo de maquillaje en mis ojos. Así que, miren este verde tan bonito. Es como un color verde oliva con destellos dorados. Y luego un color rosita. Le vamos a hacer el swatch por aquí. A ver. Ahí. Y el rosita. El rosita me encanta. Ahí está. Ahí está el verde oliva. Y el rosita. Me encanta. Vamos a estar poniendo el verde. Siento que va más acorde con el outfit que tengo ahorita. Me voy a pasar a acercar. Y creo que lo puedo poner simplemente con mis dedos. Vamos a ver. Ahí. Dije que iba a poner el verde y me pongo el rosita. Increíble. Ahí está. Voy a salir dentro de un ratito a ver si es que se puede ver mucho mejor. O cerca de la ventana tal vez se ve mucho mejor el color. Pero a mí me encanta. Está muy bonito. Me gusta ese destello dorado combinado con el rosadito. Ahí está. Queda muy pero muy bonito. Y en la parte de aquí le voy a poner este verde. Que está muy bonito este verde oliva. Ahí. 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 Está muy bonito y me gusta mucho el pigmento que deja esta sombrita de aquí. Se las vuelvo a mostrar. Esta es la verde dorada y este es el rosado dorado. Bueno, estos fueron los cinco productos que he recibido. Me han encantado. Aparte hice una compra, hice un pedido de esta crema con ni aminacida y algas que la vamos a estar probando más adelante de la marca Algenist. Ahí está. El precio regular de esta crema es de 85 dolarucos pero yo la compré por Ipsy a 20 dólares. Y luego también me pedí, puedes agregar productos a tu bolsita de Ipsy empezando por 3 dólares 50. Luego tienes los productos de 2 por 5 o 5.50 y luego va subiendo. Luego 12, 18, 24 y creo que luego hay como un conjunto de diferentes productos por 40 dólares. Yo escogí este de aquí que vale 3 dólares con 50. Es un gloss de la marca Basic Beauty en el color Literally, literalmente. Así que vamos a pasar a abrirlo y como me gusta mucho mi usar gloss, pues lo voy a poner encima de este labial de aquí. Me encantan. Miren el destello que tiene. Tiene como un brillito. No sé si se alcance a ver. Ahí creo que sí lo pueden ver. Me encanta. Y ahí está. Tiene un olorcito. A ver. Tiene un olorcito como dulcecito. A ver. Es como súper suavecito cuando toca los labios. Se desliza muy bien. Ahí está. Qué lindo. Me encanta este gloss de aquí. Y por 3 dólares con 50 está espectacular porque ya con 3 dólares con 50 no encuentras absolutamente nada. Así que hay que aprovechar estos productos de aquí. El valor de estos productos no están aquí porque pues no son parte de la bolsita de mensual de Ipsy. Pero se los voy a conseguir y va a aparecer por aquí el precio de este gloss de aquí que está muy lindo. Espero que ganen más colores también para poder adquirirlos más adelante. Chicas estos fueron todos los productos que recibí este mes de enero empezamos con muy buen pie y nada. Espero que ustedes también si reciben bolsita de Ipsy que hayan recibido productos muy bonitos que realmente valgan la pena y que ustedes los usen y los aprovechen. Nos vemos hasta la siguiente bolsita de Ipsy mes de febrero. Te invito a suscribirte al canal por si no lo has hecho que estás esperando. Es completamente gratis y de esa manera formas parte de la familia y de esa forma también vamos creciendo poquito a poquito. Nada, nos vemos hasta el siguiente videíto. Por aquí pasa mi Instagram golddish2003 y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.